Sobre todo la responsabilidad Ella se fue y se llevó la melodía Oh, la querida, esta canción que ella tiene La llegaría a donde se ve y me envía A una agonía de soledad y atardecer Ella se fue, se fue, se fue, se fue Ella se fue, se fue, se fue, se fue Ella va a partir de un día llevado el alma mía Dios quiero un día de la regrese y sin duda Recordaré y cantaré con alegría Por aquel día y que la escucha mejor Ella se fue, se fue, se fue, se fue Ella se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Y no me un tanto canto que yo he tocado Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Ella se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Ella se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Como pensé que esto otra vez sucedería, que apostaría toda mi salte a querer. Aunque yo sé que me dio toda su armonía, una poesía que se ha probado. Y no yo canto tanto que por eso canto, si me deja gritar, si me escucha usted. Me están volando a dudas, una guía que muda mi corazón, eres tu razón al sol y ser. A mí partí y por poquito no me muero, siendo sincero creí perder la razón. Y mi canción solo que me mantiene entero, aquí te cedo mi gran amor, mi perdón.